bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día mediante lo que es la asesoría educativa vamos a volver a la temática de matemática vamos a olvidar un poquito de física vamos a comenzar a desarrollar algunos temas quizás un poquito más complejos de lo que es la matemática para este día vamos al tema de fracciones parciales una herramienta muy utilizada para lo que es el desarrollo de lo que son sistemas de ecuaciones diferenciales o lo que son ecuaciones diferenciales como tal esto nos permite a no se nos vuelve una herramienta que nos ayuda sería a reestructurar porque eso es un sistema de ecuación lo podemos estructurar mediante la utilización de lo que son fracciones parciales ahora porque este tema nos preguntarán porque vamos a meternos así de golpe lo que son fracciones parciales debido a que en el próximo vídeo que vamos a desarrollar el viernes el siguiente viernes vamos a ver lo que es la transformada de la plaza y para los que conocen esta temática saben que necesitamos algunas herramientas para facilitar el desarrollo o sea que ahora vamos a lo que es el de él si el desarrollo de algunos temas un poco complejos pero que no son difíciles de desarrollar vamos a tratar de entender de una manera sencilla o de explicar lo mejor dicho de una manera sencilla para facilitarles a ustedes el desarrollo de cualquier caso práctico hay que entender que lo que lo que son las fracciones parciales es una herramienta que nos ayuda a transformar fracciones complejas a llevarlos a la forma natural de una suma de fracción o suma o resta de fracciones entonces para poder entender primero vamos a mostrar en la pizarra vamos a mostrar en pantalla algunas condiciones que hay que tomar en cuenta para poder desarrollar lo que son fracciones parciales vamos a presentar en este momento en este pueden observar lo que ya lo están viendo en pantalla ahí pueden ver ustedes de que aparece es una matriz una matriz donde se ven por ejemplo hay tres casos que hay que considerar el factor en el denominador una de una de un sistema ecuación que a veces se vuelven complejos por ejemplo a veces la estructura del denominador es ax más b que es factor lineal pues ax más b elevado a la calle factor lineales repetidos o ax cuadrado más bx más c elevado a la calle son factores cuadráticos y ahí pueden ver también que aparecer los términos de la fracción parciales como lo vamos a resolver para esto vamos a ver un caso un caso particular vamos a acompañarnos la pizarra que la vamos a compartir en este momento que ustedes la puedan creo que ya la pueden ver ahí bueno ahí aparece un caso ustedes lo pueden hacer dice x más 3 sobre x cuadrado más 6 x más 8 entonces a veces esto para poderlo desarrollar de una manera más sencilla se utiliza lo que es la metodología de fracciones parciales vamos a acompañarnos de la muestra que vimos de la matriz que utilizamos pueden ver que pertenece al primer caso que dice a x más b a eso es lo que vamos a comenzar a estudiar vamos a compartir en pantalla para que lo puedan ver ustedes otra vez y empezamos bueno ahí pueden ver ustedes entonces que dice x más 3 sobre x cuadrado más 6 x más 8 como lo estábamos mencionando y pertenece al primer grupo según la matriz que estamos mostrando ahora teniendo eso teniendo eso ahora podemos resolver de la siguiente forma si seguimos esa metodología vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir vamos lo primero que hay que hacer es descomponer el numerador hay que descomponerlo hay que buscar múltiplos que me relacionen ese sistema de cositas ustedes pueden observar ojo las fracciones parciales funcionan cuando el exponente el denominador de cualquiera de los elementos es superior al exponente de los elementos que están en el numerador por ejemplo aquí aparece x cuadrado es superior al x que está en la parte del numerador entonces si sucede este fenómeno entonces se puede desarrollar como les decimos hay que factorizar el numerador vamos a escribir te daría por ejemplo x más 3 y más 3 y más 3 y más 3 si se fijan el denominador lo vamos a ver como que fuera al caso 6 y no mide las formas x cuadrado más bx más c entonces aquí vamos a escribir para este caso x y x Para llevar esa relación Vamos a poner el primer signo más O sea, el más se traslada Tal y como está Más por más O sea, el símbolo El signo del segundo término Y el tercero se multiplica Más por más da más Y ahora vamos a buscar un número Que multiplicado de 8 Y sumado de 6 Pues es 4 y 2 4 por 2, 8 4 más 2, 6 Así que estamos cumpliendo Ahora, a esto queríamos llegar A esta estructura Ya teniendo esta estructura Para seguir el método De fracciones parciales Vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocarle una parte A ¿Sí? Esa parte A Va a estar compuesta Con el primer término Que sería X más 4 X más 4 Más La otra parte Que sería B Y eso va a estar compuesto Por el otro La otra parte del denominador Que sería aquí O sea, que hay que buscar Los elementos origen Que me forman Esta falsa Esta falsa Esta falsa Y vamos a obtener El mínimo elemento Hay que encontrar Cuanto vale hay Y cuanto vale Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Aquí es donde vamos a ocupar La metodología Que acabamos de ver En esa matriz Donde aparecían Los tres diferentes formas Este pertenece Como decíamos A la primera forma Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente Vamos a trabajar El pedazo O la parte derecha La izquierda La vamos a copiar Tal y como está Porque no le vamos a hacer Ningún cambio Queda X más 3 sobre X más 4 Y eso multiplicado Por X más 2 Pero acá Sucede el fenómeno Vamos a homogenizar El denominador Que sería Poniendo los dos elementos Que están en el dominador O sea, va a quedar igual Que el lado izquierdo X más 4 Por X más 2 Y observen Lo que va a pasar Si nos vamos Al proceso Perdón Aquí ¿Qué es eso? Al proceso De De Operaciones con fracciones Sabemos de que Este X más 2 Va a pasar a multiplicar Al A Y el X más 4 Va a pasar a multiplicar Al A O sea, que va a quedar A Por X más 2 Más B Por aquí Ahora con eso Ya podemos Seguir operando Esto va a ser igual Esto Y que vamos a seguir operando En esta parte Pero quizás Antes de seguir Vamos a Observen lo siguiente Nuestra parte Ya son iguales Yo las puedo Eliminar Y ya nos va a quedar De una forma Solamente X más 3 Es igual A multiplicar El A A cada elemento De este factor Y el B A cada elemento De este factor Quedando A X Más 2 A Más B X Más 4 T Y aquí Vamos a hacer A Esa es la parte De la metodología De fracciones falsas Vamos a interrelacionar Las que tienen Las X Esta con esta Y esta Y las que tienen Los números O sea Esta Con esta Y esta Y se nos va a formar Un sistema de ecuaciones Vamos a ir acá Vamos a separar O sea Que X Lo que ha marcado el error X es igual A X O sea Son las que tienen La X Más BX Y las que tienen Los números Nos quedaría 3 Igual A 2A Más 4B Y aquí La X La podemos simplificar Si simplificamos La X Lo voy a marcar Y nos va a quedar Si ustedes Observan El siguiente sistema de ecuaciones 1 es igual 1 es igual Más B Y abajo Que deriva 3 es igual A 2A Más 4B Y aquí Acá si Hemos Dado Le hemos dado Solución A esto Que vamos a hacer Vamos a verlo Esto como que Si fuera un sistema De ecuaciones lineales Y lo vamos a resolver Encontrando El valor de A Y el valor de B En este caso Quizás Por simpleza Vamos a ocupar El método De reducción Para el método De reducción Lo que vamos a hacer Es Es Se acuerdan Hay que sumar Esto de manera De que se nos vaya O se elimine Una de las variables Vamos a multiplicar Esta La primera Si se fijan Aquí le pusimos La ecuación 1 Vamos a multiplicar Por menos 2 Por el kilovante O sea Todo 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 Por Y el sistema De ecuaciones Nos va a cambiar ¿Cómo nos quedaría? Digamos Nos quedaría Menos 2 Es igual A menos A Porque todos Lo estamos obligando Por 2 Menos 2 Menos 2 Así nos quedaría Y abajo Pues No le hemos tocado Así que lo copiamos Tal y como 3 Es igual Vamos a Más 4 Ahora si Operemos A ver como nos queda Esto Si sumamos Aquí nos va a quedar Menos 2 Más 3 1 Esta se nos Elimina Y esta nos va a quedar Menos 2B Más 4B Nos queda 2B Positivo Ahora si ya podemos despejar BB Va a ser igual Si se fijan El yo está multiplicando Va a pasar a dividir A 2 Nos queda Un medio Ya tenemos Bien el valor Que bueno Hoy nos faltaría Encontrar A Como encontramos A Vamos a utilizar Esta misma ecuación La primera Que es la más fácil De relacionar O sea Si tenemos Que 1 Es igual A más B O sea En vez de poner B Vamos a poner A Un medio Un medio Va a pasar Al otro lado Va a restar O sea Menos Un medio Y eso va a ser Igual a A ¿Cuánto va a dar Eso? Eso implica Que A va a ser Igual también A un medio No menos un medio Da un medio Ya tenemos El valor Entonces ya con esto Pues Ya le hemos dado Solución Ahora que vamos a hacer Sustituirlo En esta ecuación Y con esto Ya vamos a tener La función origen Que nos dio Esta fracción Vamos a tratar De colocar acá Creo que todavía Acá En vez de A Voy a poner Un medio Porque A vale un medio Un medio Entre Entre X Más 4 Más 4 Más Cuato vale B Lo mismo Un medio Un medio Sobre X Más 3 Nada El 2 Para darle un orden Y no dejar de esta forma El 2 va a pasar Para acompañar A cada una De las Partes del medio O sea Que va a quedar 1 Sobre 2 ¿Verdad? 2 Por X Por X Más 4 Más 1 Sobre 2 Por X Más 2 Así de fácil Y hasta Resulta Y hasta Resulta Podría decir X Más 4 Y con esto Pues Podemos decir Que ya Terminamos Esto sería La ecuación Inicial Que me formó Esa famosa Ecuación De X Más 3 Sobre X Más 6 Más 8 Pueden Ver Pueden ver Que fue sencillo Desarrollar Esta metodología Que nos va a ayudar A resolver Este tipo De situaciones Que a veces Nos generan Problemas Cuando estamos Operando Y más que Nos vamos a meter A lo que son Sistemas De ecuaciones Diferenciales Vamos a tratar De Definir Esta metodología Como una herramienta Para facilitar Nuestra Con esto Nos quedamos En este video Así que Si les gustó Por favor Dale like No olviden Suscribirse Por favor Compártanlo Con estudiantes Con aquellos Que adoran Aman Lo que es La ciencia Matemática Y la ciencia Física Estamos acompañando Para aquellos estudiantes Que tienen Cualquier problema Acuérdense que En la caja De comentarios Pueden escribirlo Si quieren Que ayudemos A desarrollar Problemas Específicos No importa Que sean Sencillos O complejos La idea La idea Es que como canal Ayudemos A desarrollar Y a facilitar Esas dificultades Que a veces Se dan Cuando estamos Desarrollando Este tipo De situaciones En parte Agradecerle Por favor Como les decía Compártanlo Para que más Personas Conozcan Sobre el proyecto Que tenemos Como PH Y no olviden Darle click A la campanita Para que les llegue Todas las notificaciones Del video Que estamos compartiendo Los días Miércoles Los días Viernes Los días Sábados Y ahora En especial Los días Domingos Con entrevistas A emprendedores De mi parte Agradecerles Y nos vemos En un próximo Video ¡Gracias!